2022 es un año de cambios. Es el momento en el que, tras dos años de incertidumbre y sombras, despegamos en esta nueva realidad junto a los nuevos retos que se plantean para la ciudad. Pero en este nuevo escenario, nuestra misión sigue intacta. Generar, a través de nuestras actividades, impacto económico que aporte valor a Valencia, basándonos en los principios de rentabilidad, competitividad y eficiencia. Para ello, vamos a seguir trabajando sobre nuestros tres pilares principales. Pero este año, unidos bajo un nuevo concepto. La vuelta a la presencialidad, a la normalidad y a lo físico, hace que la experiencia para clientes y usuarios sea más importante que nunca. Sed bienvenidos a la era de la experiencia. Una filosofía que traspasa las barreras de la comunicación para impregnarse en cada rincón de la entidad, con el objetivo de despertar emociones en nuestros públicos. Para el Palacio de Congresos, apostar por la competitividad es seguir apostando por su equipo y por su transformación en un equipo de alto rendimiento, manteniendo una actitud integradora. Además, desarrollaremos un CRM para mejorar nuestra gestión con los públicos. Crearemos nuevas soluciones en nuestro laboratorio de innovación y realizaremos el foro INNOVO para presentar nuestras innovaciones en servicios. Con estas y otras actuaciones, conseguiremos mejorar nuestro proceso de anticipación en la oferta integral de servicios, lo que conllevará gran cantidad de ventajas. Desde el Palacio de Congresos de Valencia, vamos a seguir impulsando la transformación digital para mejorar y optimizar la experiencia. De esta manera, nos orientamos hacia unos objetivos clave mediante algunas actuaciones estratégicas en el cambio de la digitalización y la innovación. En nuestro ADN se encuentra el convencimiento de impulsar acciones que promueven el compromiso con los ODS. Avanzar en la experiencia sostenible es avanzar en la sostenibilidad de nuestros eventos. Por eso, creamos nuestra metodología Green Event, con el que ayudamos al organizador a hacer de su evento una experiencia sostenible. La comunicación, como eje transversal de nuestras actuaciones, estará basada en esta nueva era de la experiencia. Se construirá sobre la base de ofrecer experiencias únicas a través de la conexión emocional, dando relevancia a las infraestructuras tecnológicas y otros aspectos clave de nuestra actividad. Esto se materializará en 2022 mediante diferentes actuaciones clave. En definitiva, vamos a afrontar el 2022 como el año en el que las experiencias vuelven a nuestro edificio para ser vividas por todos nuestros públicos. Una manera única de descubrir el lado más humano del Palacio de Congresos de Valencia.